Hola, ¿qué tal? Soy Borja Girón, atento a este super truco oculto de YouTube. Simplemente, para que lo compruebes en este mismo vídeo, dale a no me gusta. No me gusta este vídeo, no le des a me gusta, porque al llegar a los 100 no me gusta, lo he comprobado en otra cuenta y vas a poder verlo tú mismo. Al llegar a los 100 no me gusta con ninguno o menos de 10 me gusta, y cuando compartes, simplemente tienes que hacer clic en compartir, en Facebook, Twitter y Google Plus, o elige una de las tres, da igual, pero simplemente tienes que compartir y directamente con eso, al llegar a los 100 no me gusta, las visualizaciones del vídeo se disparan. Así que atento al truco, puedes comprobarlo en este mismo vídeo, atento a llegar a los menos 100, a los no me gusta, a los 100 no me gusta, y verás con simplemente eso, compartir y darle a no me gusta, vas a poder ver cómo crecen las visualizaciones. Nada más, muy rápido, hasta la próxima y disfruta de este super truco oculto.